estaba registrado ingresos de dinero aquí al palacio son cuantos hay que ver lo que es y luego lo que va a decir es lo que es el presente no se ha reunido no, no, se ha quedado en este punto esto de acá hay que ver lo que es yo yo la vez que he reunido con cieneros ha sido acá en esta nunca lo reunimos si si, ha sido acá quedan dos dos en el área o sea, ahora lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los buscados porque ahí está la cara pero yo también está ahora entonces para respecto reales lo que comprueba y formaliza una visita es registro ingreso y eso hay dos no quiero hay dos en tres claro ahorita lo que sí tengo que tener el argumento de respuesta rápida es ya saben de estos correos pero me va a preguntar la visita que yo asumí y es la de octubre y eso va a entrar 12 12 de octubre por ejemplo yo tengo que decir que ha dicho que es encantado que es una de cortesía que es muy bien y eso va a decir muy bien pero eso no va a entrar mañana o sea eso no va a entrar al congreso o sea en el congreso es solamente a todo esto quien va a entrar ahí va a entrar desde un ángulo desde otro para escalar ahí también fue y dijo y por qué y ahí hay que ir con argumentos específicos y no solamente en muchos casos se pide la organización personalmente no se compre lo formal ese registro este fue el primer audio presentado en el segundo audio de esta conversación este diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y su asesora Karen Rocadón del presidente Vizcarra le pide su renuncia escuchemos yo soy la que me voy a ir es que no es cuando te dé la gana o sea ¿cuándo quiere usted que renuncie hoy día? el tema el tema fue pero ¿quiere usted que renuncie hoy día? no, no, no el tema fue el tema fue que o sea sin decir que yo absolutamente nada Figueiredo y te pongo el correo no, no es que presidente no ha sido así no ha sido así yo muchas cosas yo callo para que la gente no quede mal y muchas personas y no ha sido así entonces pero usted quiere que renuncie ahora yo hablé contigo y ¿qué me dijiste? sí, pero ¿cuándo quiere que renuncie usted? pero ¿cuándo quiere usted que renuncie? ¿qué me dijiste tú? que yo iba a renunciar ¿me dijiste fecha? no no sea cínica pues Karen por eso tú me dijiste tú me dijiste presidente escúchame ¿cuándo quiere que renuncie? ¿quiere que ahorita le traiga mi renuncia hoy día? te voy a decir lo que tú me dijiste yo no he dicho nada yo no le presidente el martes el martes tengo mi citación para dar mi declaración claro y se supone que hoy día tenía que renunciar hoy día el día miércoles el consejo de ministros yo quiero estar en el consejo de ministros el jueves yo renuncio máximo el viernes ¿de acuerdo? así ha sido entonces yo he dicho eso ¿quién ha puesto la fecha? no, ya sé pero escúchame pues Karen ¿quién ha puesto la fecha? tú y yo para ustedes es fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí ¿quién ha puesto la fecha? yo renuncio hoy día y mañana ¿qué van a decir todos los titulares? renunció ella es la culpable y Miriam la campeona de la mentira ella se salva sobre el peso mío mira tus odios son tu no, no es mi odio no es mi odio porque usted sabe presidente usted sabe presidente que ella es la culpable ella es la culpable de todas las cosas que están pasando aquí ya, está bien está bien es la culpable y va a pagar con su culpa ¿verdad? ya, yo yo renuncio hoy día y mañana ¿qué van a decir todos los titulares? renunció ella es la culpable y Miriam la campeona de la mentira ella se salva sobre el peso mío mira tus odios son tu no, no es mi odio no es mi odio porque usted sabe presidente usted sabe presidente que ella es la culpable ella es la culpable de todas las cosas que están pasando aquí está bien está bien es la culpable y va a pagar con su culpa hoy día le dije temprano me ha llamado el asistente del fiscal y me ha dicho que voy a tener una nueva cita y quién me va a ayudar económicamente con el abogado ¿y quién te está ayudando ahora? ¿quién te está ayudando ahora con él? usted y Oscar por eso o sea qué diferencia hay no entiendo y el tercer audio presentado ese mediodía por el congresista Alarcón es un diálogo entre precisamente Richard Cisneros y Karen Roca en el que Richard Cisneros se vende como asesor como amigo del presidente Martín Vizcarra incluso dice que él es el artífice que Vizcarra sea presidente si tú tienes sitio en el congreso es tu oportunidad así es para que tú digas las cosas como son porque yo te aseguro Richard te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí te va a traicionar a ti no le importa mira cuántos años estoy a su lado y no le he importado yo me ha agotado prácticamente si tú supieras lo que me ha dicho ¿qué te ha dicho? todo o sea me ha humillado de la peor manera Richard de la peor manera y testigo es él yo puedo lanzar dos cosas importantes en el congreso que Miriam si fue la que llamó para conseguir mi trabajo claro ya puede ser suficiente tráfico de influencias oye Miriam sería un día para sentarnos a revisar todo lo que tengo de Miriam tranquilo ya hablé con la ministra papi ya te llamaron mañana mismo empiezas bien regresamos con nuestro compañero Brian Matías hemos hecho un pequeño resumen de los audios presentados por el congresista Larcón este mediodía en el congreso también hemos revisado lo dicho por el presidente Vizcarra en un mensaje a la nación esta noche alrededor de las 7 de la noche y bien Brian ¿cuál es la proyección de los votos para que sea admitida a trámite esta moción de vacancia presidencial? bien Marisol precisamente revisando algunos comunicados de las bancadas que tienen una mayor cantidad de parlamentarios Alianza para el Progreso Acción Popular Fuerza Popular y el FREPAP han emitido comunicados pero ni blanco ni negro han señalado que se debe investigar que van a analizar los pros y contra la situación que se vive pero no dicen si van a estar a favor o en contra de la vacancia ahora lo que se viene en las próximas horas van a ser conversaciones encima por encima y debajo de la mesa solo para darte un ejemplo Marisol la moción de censura ha sido firmada por más de 30 parlamentarios uno de ellos el congresista de Acción Popular Luis Roel no han pasado ni 20 minutos y ha emitido un comunicado indicando que retira su firma de la moción y esto va a pasar en las próximas horas asumimos con diversas bancadas entonces es muy difícil proyectarnos qué es lo que podría pasar porque firman retiran la firma dicen que van a votar a favor dicen que van a votar en contra complicado el panorama que se viene para el día de mañana Marisol si imagínense en una hora que ha pasado desde hora y 34 de que hemos empezado en vivo esta edición de 24 horas y Brian a las 9 en punto nos comentaba que se acababa de presentar la moción de vacancia presidencial y ya a esta hora después de una hora y 34 están retirando firmas de la moción de vacancia pues como nos dice Brian Matías que es el experto en las crónicas parlamentarias cualquier cosa puede pasar el día de mañana no es cierto Brian así es Marisol a las 10 de la mañana solo para recordar empieza el pleno del congreso y uno de los primeros puntos en agenda sería la votación de admisión esperemos no el único porque hay dos temas importantes que señalábamos también que esperan una segunda votación respecto a la reforma electoral temas pendientes urgentes importantes temas de financiamiento de partidos políticos y temas de impedimentos para presentarse a un cargo público entre ellos tener una sentencia en primera instancia por un delito de corrupción que no se olviden los congresistas que esos son temas pendientes importantes también gracias Brian Matías por toda esta información durante la edición central de 24 horas eléctrica eléctrica